Música Como uno nunca sabe Me corté con una cautela Y diciéndome por dentro Cuando un río se la va a llevar Me miramos en la frente Todo bajo detención me dio Lenny, si gustas algo Lo que yo tengo es muy bueno Me dijo si gustas algo Lo que yo tengo es muy bueno Preguntándome a mí misma Se me está tomando el pelo Y cuando quise pagarle No quise de mi dinero Solo quise una cadena Que llevaba en el culo Ni siquiera de la plaza Ni siquiera de la plaza Ni que la sombra en el culo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!